¿Cómo cuidar mi orquídea catleya? Es muy importante que aprendamos los cuidados y manejos de cada uno de los géneros. Vamos a buscar varios géneros, vamos a hablar de 5, 6, 10 géneros para que ustedes estén pendientes de cómo cuidar tu orquídea. Hoy vamos a hablar de orquídea catleya. Lo más importante es saber y aprender cómo se manejan las orquídeas catleya. Lo primero que te recomiendo es que son plantas de tierras medias que están entre los 1,000 y 1,500 metros sobre el nivel del mar, la gran mayoría. Por esta razón, estas plantas deben tener el manejo del hábitat. Es lo más importante que debemos tener en todas las orquídeas. Entonces, si estamos entre 1,000 y 1,500, 800, 1,500 metros sobre el nivel del mar, tenemos que tener temperaturas entre los 22 y 32 grados centígrados. Es la temperatura ideal que deben tener estas plantas para que se desarrollen bien, para que crezcan bien, para que florezcan bien. Primero, esa temperatura. Segundo, las catleyas deben tener una luz, la luz ideal que deben tener estas catleyas. Aquí las tenemos sobre, debajo un sarán del 60%. Ese sarán del 60%, ¿qué quiere decir? Evita que pase el 60% y solamente pase el 40%. Porque si yo le aumento la luz, las plantas se me van a poner más amarillas. Puede que florezcan más, pero la calidad de la flor no va a ser tan buena. Entonces, y si yo le pongo del 80%, o sea, mucho más sombra, las plantas se me van a poner muy verdes y no me florecen casi, o saldrán unas flores blancas, ojerosas, cansadas, sin ilusiones. Entonces, si queremos tener floraciones como esta catleya, que la verdad estoy chicaneando porque miren qué espectáculo de floración. Aquí tenemos una de inflorescencia con dos flores y aquí una otra con tres flores. Y aquí esta con dos flores que apenas está abriendo, es un crecimiento espectacular. Listo, entonces, pero eso ¿a qué se debe? A la luz, a la fertilización. Pero vamos a hablar un poquito de eso. Entonces, la segunda que yo les dije es luz. Todas las plantas apenas empiezan a florecer, las pongo en pedestales para que estas plantas tengan una excelente, excelente luz, excelente, para que si tienen buen luz, van a tener buen calcio. Entonces, son plantas que se van a desarrollar supremamente bien y voy a hacer de que esas flores me duren un poquito más porque la tenemos a una excelente luz. Listo, ahora vamos a hablar de humedad relativa. Ustedes, si miramos el suelo, miren el suelo, el suelo está húmedo, está mojado. ¿Sí lo ven? Aquí se ve que está mojado. Esta humedad es fundamental. Tengo musgos debajo. Es fundamental porque yo tengo que hacer un bosque de niebla. Tengo que hacer un bosque como un lávitas, muy parecido a bosques de niebla, donde voy a tener humedades. Relativas del suelo, entre el 70 y el 85%. Entonces, ahí, para empezar, es el hábito. Es muy importante. Segundo, cuidemos las raíces. Las raíces, vamos a caminar, vamos a caminar y vamos a ver todas estas raíces. Miren estas raíces de esta planta. Las raíces. Miren cómo crecen todas las punticas creciendo. Hay que cuidar mucho, mucho las raíces. Cría raíces que el subproducto serán las flores. Entonces, si yo tengo muy buen sistema radicular, todos los nutrientes, toda la comida, todo el agua, le va a fascinar a la planta y va a crecer mucho más y mucho más. Es importante que vean que siempre que la planta está... Aquí tenía un crecimiento anterior. Este creció un poquito más. Este creció mucho más. ¿Qué quiere decir? La planta me está diciendo, estoy feliz, estoy desarrollándome bien. Entonces, el manejo de las raíces es muy importante. Y siempre tengan en cuenta que yo tengo que ver siempre la puntica verdecita de las raíces. Esta puntica verdecita de las raíces me está diciendo que el agua que yo le estoy echando es ideal. Cuando la puntica en las raíces se pierde y ya que termina en puntica blanca es porque le falta agua. Y cuando se pone, como por ejemplo esta, esta que mire que tiene, aquí le falta agua, mire que las punticas están casi, no tienen el verde que tiene esta raíz. O sea, aquí esta planta está en el límite de manejo de agua. Le falta un poquito más de agua. Y cuando la raíz se pone café es que ya se nos pudrió. ¿Listo? Entonces, es muy importante que ustedes vean cómo todas estas plantas vienen creciendo con los sistemas radiculares ideales. ¿Listo? Ahora, ya sabemos una cosa, que una, esta catleya, donde ya florecieron, que aquí están todos los creces, todas las, aquí hubo flores, aquí hubo flores, aquí hubo flores. La próxima floración viene acá. Esta planta, sus raíces están naciendo afuera. Entonces, esta planta la debemos resembrar porque si no, los nutrientes que le vamos a hacer a esta planta no los van a aprovechar las raíces porque yo he hecho los nutrientes aquí y las raíces por fuera. Entonces, este es otro tip que debemos es resembrar esta planta urgente porque sus raíces están naciendo fuera de la materia. Entonces, ahorita para terminar esta planta que acabo de coger al azar, vamos a resembrarla para que la pongamos en el lugar ideal, para que este brote nuevo, que es lo único importante que tiene esta planta, este brote nuevo, se desarrolla y crezca bien porque aquí es donde voy a tener la próxima floración. ¿Listo? Entonces, esta vamos a ponerla aquí para ahorita irnos a resembrarla. ¿Listo? Es importante eso. Entonces, ¿cómo estoy cuidando mi orquídea catrella? Tercero, todas las plantas deben, el poniente queda allá, allá queda el poniente, allá, donde yo estoy mirando, allá queda el poniente. Entonces, todas las plantas las tengo que mostrar o las tengo que dirigir mirando el poniente. ¿Cuál es el frente de la planta? El frente de la planta es este último crecimiento, este es el último crecimiento y esta es la parte más vieja de la planta, el trasero de la planta. O sea, una planta para allá no va a crecer, va a crecer únicamente por el frente, hacia acá. Entonces, todas las plantas están mirando los brotes nuevos, mire este sistema radiculares, al poniente, allá, entonces las ponemos todas mirando al poniente, míralas, aquí están mirando al poniente. ¿Y por qué al poniente? Porque es donde más luz tenemos. Entonces, si las plantas son luz y agua, yo necesito muy buena luz a esos brotes nuevos para que esa flor que se vaya a desarrollar se desarrolle fuerte, se desarrolle supremamente bien. muy bien, entonces ya vamos en la ubicación para que tengamos buena luz. Bueno, después, ¿qué es lo que yo tengo que estar mirando? Hay que fertilizar porque yo necesito, yo necesito que estos brotes nuevos crezcan lo suficiente para que me nazcan buenas flores, para que me nazcan bastantes flores, para que me produzca bastantes flores. Entonces, ¿cómo lo vamos a fertilizar? Nosotros, en Alma del Bosque, tenemos un curso de fertilización porque las plantas, las orquídeas, no necesitan casi abono, pero el poquito abono que se les echa, que sea un abono que induzca floraciones, que induzca que los brotes crezcan bastantes, que induzca que las raíces sean fuertes y turgentes, que le echemos calcio cada ocho días, porque cuando hay sombra, el calcio no llega a las flores. Entonces, ese calcio, si la flor no tiene calcio, la flor va a ser ajada, sin vida, no va a durar nada, se va a morir por cualquier cosa. ¿Listo? Entonces, volvamos, hábitat, temperatura, luz, humedad, raíces, ubicación de la planta mirando hacia el poniente, muy buenas fertilizaciones. ¿Listo? Entonces, esas son las condiciones ideales para que sepamos cultivar mi orquídea catleya, el hábitat, el bosque que yo tengo que hacer. ¿Listo? Entonces, esos son los tips importantes cómo cuidar mi orquídea catleya. Vamos a resembrar la que yo les dije para que cerremos este video y sepamos cómo se siembra, cuál es el momento y la siembra, cuál es el tipo de sustrato, a qué profundidad lo vamos a resembrar, etcétera, etcétera. Vamos.